¿Alguien quiere decir algo? Siempre que nosotros comenzamos el show, preguntamos si alguien quiere decir algo, mandarle un saludo, una petición especial que alguien tenga, solamente tiene que levantar la mano y nosotros vamos y conversamos un rato con ustedes. Ahí tenemos a alguien, tenemos a alguien, tenemos a alguien, muy bien, tenemos acá otra persona que quiere, ok, y por ahí creo que tenemos a alguien más. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué quiere decir? Acá quiero felicitar a mi amiga que viene a celebrar que ha sido egresada de la carrera de Administración de Negocios Internacionales. ¿En dónde? ¿En dónde estudia? En la privada del norte. Ah, no, entonces no es tan chévere, no, 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 no. ¡Universidad, es universidad! No, mentira, mentira, un fuerte aplauso para ella. Fuerte, fuerte. Ha terminado una carrera. No, cualquiera acaba. Ok, ¿quién quería hablar acá abajo? Hola. Hola, buenas, buenas noches. Buenas noches. Uy, de vivo contigo. Este, buenas noches, ¿cómo te llamas? Nácer. ¿Cómo? Nácer. ¿Nácer? Nácer. Nácer. Parecido, parecido, pero Nácer. Nácer. Sí, exactamente. Oye, qué flojo tus viejos, ¿ah? No, escúchame, escúchame, no, 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 espérate. No, es que... ¿Ese es tu nombre o tú te haces llamar Nácer? No, 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 ese es mi nombre, soy árabe. ¿Eres árabe? Sí, exactamente. Ah, ahora sí tiene todo el sentido. Pero, ¿eres árabes? Salamu alaykum, Nácer. Aleikum alaykum. Salam. Cuidavite. Eh, ¿qué quieres? Quisiera mandar un saludo. Quisiera mandar un saludo a mis primos Hassan y a mi chofer Paolo. Ah, imponiendo la clase ahí, ¿eh? Eh, hermano. Nácer. ¿Por qué tienes un chofer? ¿Podrías explicarnos? Por mi abuelita. ¿Tu abuelita qué? ¿Le gusta tirar con choferes? Es lo que yo también estaba pensando, hermano. Perdón, perdón, perdón. Abuelita. Pido perdón a la abuelita. Claro, claro. No, es que va al mercado, compra van wons. Va al mercado. Va al mercado, va a wons. Exactamente. Exactamente. Ok, ok. Digamos que es una familia adinerada, entonces. Mmm, no, sí. Quién sabe. Ok, ok. Pásame tu celular. Para poder grabar el saludo. Desbloquealo, pero solamente desbloquealo. No pongas la contraseña esa que explota todo, por favor. No, ese es para otra ocasión. Ah, ok, ok. ¿Cómo se llamaban? Hassan. Hassan y Paolo. Hassan. ¿Hassan es tu primo? Es mi primo. ¿Y Paolo? Y Paolo es el chofer que a la abuelita. Hola, Hassans. Hassan. Salam alaikum, Hassan. Hassan, te saludan dos tipos que tienen camellos. Camellos, mucho dinero, mucho dinero. Al igual que familia adinerada. Dinero. De como Hassan. Claro que sí. Saludos, pues, para el plebeyos del chofer. Y Paolos. Paolos, cachabuelitas. Ok, Nacer. Muchas gracias, Nacer. Oye, pero, y, este, o sea, tú eres de familia árabe. Sí, de Palestina. De Palestina. Ok, ok, ok. No, o sea, hay bastantes. Hoy tuve una comunidad bacana acá. A la Palestina, a la Palestina, a la Palestina que pone el día. A la Palestina, a la Palestina que pone el día. De su Palestina, tan enamorada. Oye, este, y cuál es, pero, este, tú, tú eres de acá. Yo soy de Perú, sí. Tú eres de Perú, ok. Entonces, pero, ¿quién fue el que vino acá? Mi abuelo. O sea, tu abuelo sí es de allá que... Sí, mi abuelo y mis dos abuelas. Bueno, mi abuela, sí. Mierda, tu abuelo y tus dos abuelas. Espérate. En Palestina... Espérate. No, 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 espérate, espérate, espérate. Dijo, ¿dos, dos, dijo? Es que claro, qué juegón. Es que ellos son de otra religión, imagino. Sí. Entonces, tus dos abuelas y tu abuelo son pareja. Sí. ¿Ves? Porque ellos pueden tener... ¿Las dos abuelas claschan con tu abuelo? Sí, bueno, no sé si ahora, pero en algún momento, sí. Porque ellos pueden tener hasta cuatro esposas. ¿No? Sí, sí. Cosa curiosa... Cosa curiosa... No pueden tener sexo anal. Está prohibido el sexo anal para los musulmanes. Efectivamente. O sea, no importa el sexo anal, hombre, 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 mujer. No, no puede... O sea, el hombre no puede... ¡Trasgredir! ¡Trasgredir a nos! ¡Santidades por atrás! No se puede. Está mal, no se puede. Está prohibido. No se puede manchar penes con cacas. Si mujer manchar penes con cacas explotan. Claro. Meter bombas, mujer, que manchar penes con cacas. Claro. El petróleo son los de las tierras. Oye, qué bacán, hermano. Me has dado un grato momento cultural aquí en Hablando Huevadas, ¿sabes? De nada. Nos despedimos de ti. ¡Ale y con salam! Igualmente. ¡A salam, maní con salam! ¡Ale y con salam! ¡Ale y con salam! Bueno, arriba. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Me llamo Rolly. Ya, no eres interesante. Después, Nacer, ya... Solo me... No, no, mentira. Hola, Rolly, ¿cómo estás? Solo quería que manden un saludo a mi madre, que hoy se pasó de hipócrita con ustedes. ¡Esa concha de su madre! ¿Por qué? ¿Está tu madre aquí? No, 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 está en mi casa. Está en tu casa, ok. Lo que pasa es que siempre que los veo cuando almorzamos, está como que quita esa huevada, quita esa soncera, que le hagan estupideces. Y yo como que no, pero me hacen cagar de la risa. Y ahora que vine al show por primera vez con mi amiga, me dijo, por favor, que me manden un saludo, que los quiero mucho, dile. ¿Cómo se llama tu madre? ¡Ay, qué gusto! ¿Ah? Leonor. Leonor. Ok. Álapes Leonor. Desde aquí, tus amigos, ya hablando huevadas. Personales. Personales, pero Leonor. Claro, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Hipócrita. Primero nos tiras mierda y después, ay, 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 ¿no? Mandamos un saludo, ¿no? Gracias, gracias. Espérate, aquí la última. La señora quería decirme algo. Madrecita, ¿cómo no le voy a dar el micro, mire? Claro que sí. Usted detengo todo, madre. Hola, mi nombre es Gisela. Gisela. Qué gusto tenerte aquí. ¿Qué nos quieres decir? La última vez que los vi fue en la Peña del Carajo. ¡Uy! Hace tiempo. Donde estuvo la maldita borracha. Esa hija de perra. Esa maldita. Maldita borracha en primera fila que no nos dejó hacer show. Yo los aprendí a seguir por mi hija. Ella trabajaba de lunes a domingo. Ajá. Ajá. Ya, no tenía día libre. Eso ya es claro. Y le dice a su jefe que yo me enfermé. Ajá. Para traerme a verlos. ¿Hoy día? Ese día. Ah, ¿ese día o qué? Ese día en la Peña del Carajo. Tú, lindamente, ni bien te sientas, me saludas. Hola, señorito, me saludas. ¿Ah, sí? Y yo, bacán, feliz, emocionada. Hola, te estoy con el corazón. Te digo, bien, bacán. Ya. Y yo le cuento a mi familia, me saludó. Sí. Va a salir, me van a ver. Y ese programa no salió. Maldita borracha, me cagó el plan. Te cagó el plan. Te cagó el plan, pues. Mami, en la portada de este video. Bien. Mira. No, no, que suba. ¿Ah? Que suba. Ven, ven, ven para tomarnos, ven. Ven. Que suba. Escúchame, tú, ahí agarra el micrófono. Vamos a hacer poses de si nos estuviésemos riendo, ¿ok? Como si nos estuviésemos riendo. Para que la miniatura salgas tú. Salgas tú. Ok, vamos a hacer como que. ¿Cómo? Así como que. Ok. Oh, perfecto. Y eso va a salir ahí en el video primer plano, ¿ah? Ok, ok. Ok, vamos. Uno, dos, tres. ¡Ah! Y espérate. Y no solo con eso, ¿ok? Tú vas a hacer el inicio del programa. Así es, mira. Imagínate que acaba de terminar la canción en tan, 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 tan. Y tú le vas a meter ahí con todo, ¿verdad? No, mejor que ella presente la intro. Ok, ok. Tú dices, gente. Y así comienza Hablando Huevas y la gente te va a aplaudir como si. Uf, una locura, ¿ok? Así comienza Hablando Huevas con este par de cojudas. Así es. Exacto. Más bien, ¿qué edad tienes? Perdón. ¿Qué edad tienes? 51. 51, ok. Es bastante joven, ok. Te acercas a la mascarilla. No, sino que acá el abuelo Nasser tiene dos. Le faltan... No te preocupes, yo acepto todo. Acepta, dice. Yo acepto todo. Te pone chofera, te pone chofera. No te preocupes. No, mentira, mentira. Ahora sí. Ahora sí, mi gente linda. Con este par de cojudas comienza Hablando Huevas. ¡Vamos! Gracias, mamita. Gracias, mamita. Muchas gracias. Gracias. Tengo que pensar que hoy es un nuevo día. Yo sé que suena tontería, pero por algo que tengo que despertar. Salma Manel con mis queridos seguidores. Comenzamos con el programa. Hoy día un programa muy especial porque tenemos mucha cultura aquí en este programa. Tenemos a un chico palestino, peruano, que nos ha dado un gran momento. Tenemos a una señora que ha abierto el show para nosotros. ¿Por qué es así? Este programa es de todos. Este programa es de ustedes. Este programa es de nosotros. El señor Jorge Lula, el señor Ricardo Mendoza. Este programa es del Perú, señores, porque es el programa dominical más esperado. De todos los domingos a la mierda los dominicales de la televisión. Porque el YouTube es más. Esto es, señores, esto es, esto es. Hablando huevada de la puta madre. Señoras y señores, bienvenidos pues a otro domingo más. Hoy día sábado domingo. Así es. Sábado domingo. Sábado domingo más para toda la gente. Estamos aquí en el Teatro Canut, la casa de la comedia latinoamericana y Atlántida. Así es. Nos ven mucho allá. Exactamente, nos ven mucho ahí debajo del agua. No solamente eso, sino que también está el señor Jorge Lula, el señor Ricardo Mendoza. Hoy sus hot favoritos en un programa de total improvisación. No sabemos qué chuchas va a pasar. No sabemos qué va a pasar. Es más, ya pasaron cosas. Y creo, y puedo decir, que con el mejor público de puta madre del Perú. ¡Qué público maravilloso! Nadie tiene un público como este. Hermano mío, estoy feliz de estar otro momento más aquí contigo, con toda esa gente maravillosa. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Tienes algo que decir? O de repente no tienes nada que contar. ¿Y sabes qué? Y esto se va a la mierda. Y se acaba el programa acá. Ya se rieron. A mí me llega el pincho. Tengo algo que decir, hermano. Más que estoy retrasado un poquito, pues no, con las compras navideñas. Ok. Yo no he hecho ninguna. Estoy en la misma situación. Se me junta el cumpleaños de mi madre, de mi hermana. Se me junta la Navidad, hermano. Y no he comprado nada. Entonces, estoy un poco preocupado, ¿no? Básicamente porque no tenemos tiempo tampoco para ir a hacerlo. Es verdad, no tenemos... Tengo que comprar una serpiente para mi hijo. Tengo que comprar... Yo no sé de dónde chucha. Me sacó mi hija que juega con Barbies. Pero ahora juega con Barbies. Está creciendo tu hija, pues. Entonces... Hoy día juega con Barbies. Mañana de repente va a querer algunas cosas más. No. No. No iba a decir nada malo. Qué bueno. Qué bueno que lo hicieron. No iba a decir nada malo. No, es que este tipo no se controla. No iba a decir nada malo. Que simplemente está creciendo tu hija y está bien que quiera jugar con otras cosas. Nada malo. No, eres un impresentable. Pero yo no he dicho nada, Jorge Luna. No. No he dicho nada. Hubiera podido decir ya de frente. Hubiera podido decir... Pero al niño le gusta la culebra. Hubiera podido decirlo. No lo dije. No lo dije. No lo dije. Ok. Y te respeto por no haberlo dicho. No lo dije. Aunque lo hayas dicho finalmente, pero no era la intención original. No. Solamente era para leccionarte. Claro. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Hay un huevo ahorita en el chat. ¿Cómo se va a meter con los hijos de Jorge? Por favor, cállate la puta boca. Acá hay amistad verdadera. Pero se viene la Navidad, hermano. Este, habrá que comprar cosas, pero no. Solo para los niños. Solo para los niños. ¿Cuántos regalan solo a niños y no adultos? Levante la mano. ¿Cuántos creen que se debe regalar a niños y adultos? Son masa. Sí. Puta madre, mi mujer me tenía razón entonces. Yo jurábamos que eran más los de al revés. Los que en Navidad solo para niños. Por ejemplo, mi casa se regalaba a Navidad a niños, año nuevo, adultos. Siempre venía mi mamá, mi abuela con zapatillas, huevaitas así, para todos los adultos. ¿Cuántos odian el pavo en Navidad? El pavito en Navidad, ¿cuántos los odian? Ah, son varios. ¿Qué comen en Navidad entonces? Se la dejó, me regalaron. Se regalaron, se regalaron. Se regalaron. Ok, ok. Ya, pero ¿qué comen? Chancho, ¿cuántos chanchos? Chanchito. Pollo. Pollo. Cuy. Cuy. Ah, mira, ahí comen cuy en Navidad. Claro que sí. Un cuy relleno. Cuy ahí. Imagínate ese, el señor de la panadería, ¿no? Del horno. Abre su horno. ¡Ah! Claro, pollo. Y le caen en el negocio también, ¿no? Kilo de pavos, cuatro soles horneadas. Llega el huevón con su cuello. No, este es dos soles ochenta nomás. No, llega al kilo, señor, no joda. Pero ocupa espacio al mismo tiempo. No, no joda, señor. Ahí dice cuatro soles. No, no, no. Dos ochenta. Y literalmente le metieron la rata. Le metieron la rata. Señor hornero, carajo. Literalmente le metieron la rata. Oye, Nazar, ¿y tú qué celebras? Dos navidades. ¿Dos navidades? Sí. ¿También el 24? No. No. ¿Qué celebras tú? No sé, ahí sí no sé. Terminando el ramadán, celebramos uno. Ok. Dale el micrófono para que no grite, Pes. Después de 60 días, 70 días. Espérate, ahí está el micrófono. Ahí está el micrófono. Ve, ve, ve. ¿Tú qué celebras? Ahora sí, después del ramadán celebramos una suerte de navidad. Después del ramadán celebramos una navidad que se llama Elite. ¿Elite? Elite. Ok. Ya que es el chiquito. Ok. Después de 70 días. ¿Qué? Son tus palabras, no las mías. Júzgate tú. Sí, sí, sí. Después celebramos otro, también se llama Elite, pero él es grande. Que es después de que hacen el... 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 El Sinopharm. El Sinopharm. ¿Y con regalos también? Eh, no. Sí, para los chiquititos. ¿Juguetes o no? Juguetes. No, dólares, dólares. ¿Dólares? Ellos así, plata, plata. ¿Armas? ¿Armas de... No, 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 armas no. ¿Armas no? Ah, ¿eh? ¿Eh? Toma su Nerf, vaya entrenando para las vidas. No, 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 no. No, no, no. No, basta ya. Vaya entrenando para las vidas. Esos son los talibanes, que es otra cosa. Ah, perdón. Ellos son musulmanes, que es una religión. Talibán es otra cosa. Ah, ok. Es otra cosa. Es otra cosa. Está bien. Ok, muchas gracias por la información. De verdad, es un día cultural. Hoy día estamos ahí. Cada cosa que salga aquí, vamos a compararlo con... Con la religión musulmana. Con los musulmanes. Y la cultura palestina. Lo que sea, lo comparamos contigo. Ok. Luego volveremos. Y bueno, hermano, entonces te decía que estaba ahí entre las compras navideñas. Ok. Y ya me tengo que hacer un tiempo para poder ir, hermano, porque mi mujer está que me jode y me jode que se acaban las ofertas, dice. ¿Cómo que se acaban? Sí, ahí ya salió un comercial. Últimos días. Bueno, pues ya se comió el cuento, hermano. Habrá que ir a las ofertas, tú sabes. Sí. Yo felizmente ya no tengo a nadie que regalarle, así que estoy feliz solamente a mi novia y ya está. ¿Y tu hermana? ¿Ah? ¿Tu hermana? Ya está grande, pero que se juega. Y tu novia está bien chiquita, pues, weón. Tu hermana, tienes que darle. No, sí le doy, pero le doy plata. ¿Tú le das a tu hermana? ¿Ah? ¡La concha de final! ¡Él lo ha dicho! Impresentable, un impresentable. No, pero ya es mayor de acción. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ah, tenemos... ¡Volvió! ¿Volvió? ¿Se acordó que trabajaba este imbécil? Ok, ok. Ok, tenemos... Bueno, tenemos una interrupción. Estamos aquí con Mario. Informa. Mario, adelante. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, hermoso público. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá con ustedes. Hola, ¿cuál es tu nombre? Claudia. ¿Claudia? Sí. ¿A qué te dedicas? Ah, yo... Bueno, traduzco llamadas de presos en Estados Unidos. ¡Escúchame! ¡Qué rico! ¡Bien, Mario! No sé cómo lo sabías, Mario. Oye, mami, cuéntame, ¿cómo hiciste esa huevada? Bueno, el gobierno de Estados Unidos monitorea todas las llamadas que hacen los presos en las prisiones federales. Ok, ok. Y hay un montón de hispanohablantes en las prisiones. Ajá. Y ellos, todas las llamadas que hacen en español son grabadas. Y de ahí, traductores como yo, escuchamos todas las llamadas y las tipeamos en inglés. ¡Ah, la mierda! Escúchame, ¿y alguna vez has enterado de unas cosas así como que... Bastante. Hay muchas llamadas sexuales. ¡No, qué rico! ¡Ah, la mierda! ¡Qué rico! Pero tú tienes que traducirle. Sí, mi amor. Sí, no, y o sea, los escuchas y hay, o sea, hay veces en que tú escuchas el sonido de... De la masturbación. De la masturbación de las personas. Tranquila, yo lo grafico para que entiendan. Ok. Sí. Hola, Manolo, pues yo muy bien ahí, un poquito con el dejo todavía ahí que me agarraron en la frontera. Ah, eres español, ¿ok? Hostia. Hostia, Manolo. No, no, soy peruano, mami, ¿qué pasa? Ah. Sino que en México, cruzando Estados Unidos, me agarraron, mami. Sino que pasé dos meses con los güeyes, con los carnales. Ok. Mami, por fin tengo tiempo para llamarte, mami. Te extraño, te extraño tanto, Manolo. Mami, tú tranquila que yo te estoy llamando para eso, mami. Te extraño tanto, extraño tu pene, Manolo. Qué bueno que lo dices, gorda. Qué bueno que lo dices porque yo, mira, escucha, me estoy tocando. Es igualito, mami. Yo también. Mira qué ironía, yo entro a rejas y queriendo meterte reja, mami, mira. Pues aquí bien caliente. Sí, yo también me estoy tocando, Manolo. Yo también me estoy tocando, Manolo, escucha. Mami, mira. Escucha, Manolo. No. Oh, qué rico, mami, qué rico, qué rico. No, pues qué rico. No sabés cómo extraño mi Perú, mami. Manolo, me encantaría chuparte el pene, Manolo. Mami, pero... Hame sonidos de chupada, mami. Oh, qué rico. Me toco más, mami, me toco más. Me toco más, mami. Me atoré, escucha este material. Mami, cuando salgas de aquí en tres meses... Sí. Te voy a hacer tanto daño que volveré a la prisión. Ah, te voy a matar con esta verga, mami. Ah, mira que comparto celda con asesinos. Y nadie ha hecho tan cosas tan feas como las que te voy a hacer, mami. Manolo, ya me vine, Manolo. ¿Por qué te estás viniendo, mami? Manolo, ya me vine. Espérame, espérame. Manolo, ya me vine. Espérame. Espérame. Ya te espero. Espérame que Rubén, que está atrás mío, tiene que llegar. Él me está dando aquí por el culo, mami. Estamos en un trío y no lo sabías. Wow, eso me excita, Manolo. Esto me pasa en la cárcel. Sí. Desde que llego, todos me hacen ahí sexo anal, mami. Hay unos... Todos entran a la fiesta, todos aquí, cachamos entre todos. Menos los musulmanes. Eso no tiene nada que ver con el culo. Sí lo sabía, amor. Bueno, así. Igualito, señor. Tal cual. Claro. Tal cual, eso me pasa. Y luego tú tienes que traducir. Sí, y tengo que poner todo lo que escucho, todos los sonidos y todo lo que dicen. Entonces tú agarras y pones, ok, give me your dick, give me your dick. Come on, come on, squish, 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 squish. Gimiendo, así tienes que poner, está gimiendo sonidos que se escuchan en el fondo. Piquito, ya habla. Ya, o sea, eso es lo que hacemos sexual. Ok, eso es el sexo. Sí. Y alguna orden directa a un delincuente. Sí, también. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo qué? Lo que pasa es que hay, bueno, hay varios que son de la Mara Salvatrucha. ¡De la Mara Salvatrucha, carnales! ¡Mierda! ¿O qué? Y es... No tiene nada, ni pelo tiene. Te puedes matarme como un par de cabras. Ok, entonces, ¿qué pasa con eso? Y bueno, y los escuchas, a veces hablan en códigos. ¿Y qué palabra usan para refirirse a la droga? O sea, ¿paquete? Depende. No, le dicen algunos, bueno, de los países más de Centroamérica, no le dicen paquete, sino le dicen bulto. ¡Bulto! Entonces, es recoge el bulto, o si no, la plata, también, bueno, le dicen feria, los mexicanos. Claro. Y entonces, van ahí tras la feria. Bulto, bulto a la coca. Bulto a la coca, me gusta, me gusta. Feria al dinero. Feria al dinero. Pero hay que intentar meternos. Ve por la feria y coge los bultos. Huevón en la feria de Barranco, ¿no? Agarrando. Agarrando pistola. Claro que sí, jefe. Acá estoy. Me llevé todos los bultos de la feria. Es el tonto del grupo. Siempre hay uno. Uy, ¿qué lo caes a tu chamba? ¿Y son videollamadas también o solo es audio? No, solamente son audios. Ah, la mierda. O sea, a veces me llega el audio de la videollamada. Claro. Pero yo no veo el video, solamente el audio. Qué locazo. Qué locazo. Qué loc... No, increíble, increíble, increíble. De verdad, gracias por ese maravilloso momento que nos has dado, ¿verdad? Y un fuerte aplauso para ti. Gracias. Gracias. Ok. Hermano, ¿tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Te ha pasado algo? ¿No ha pasado ni mierda? No me ha pasado absolutamente nada. Mi vida es totalmente aburrida, como siempre. Hermano, presenta esto que tú lo sabes hacer. Señoras y señores, una sección que revivió después de pandemia. Ahora están ustedes aquí, así que pueden escribir los papelitos. Vamos con la sección de papelitos. Un fuerte aplauso. A continuación... Papelitos. Por hablando huevás. ¿Pueden decir a mi flaca que le queda bien su nuevo pelo? No deja de joderme con que no le gusta. Gastó 600 lucas. Hay que verlo. A ver, no. 600 lucas, un cabello. Puta, hermano. Ala, que... Ojalá sea pelo y no peluca, porque si no eso sí se puede... A ver, a ver. A ver, a ver, por favor. Vamos a hacer un análisis aquí. A ver, espérate. Mira, me voy a parar así para ver de primer plano. ¿Cómo te llamas, hermano? Jean-Pierre. Jean-Pierre. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Lo que pasa es que ella se fue a hacer su pelo, no me dijo cuánto le iba a costar. Su cabello, su cabello. Su cabello, su cabello. Y cuando llega me dice, mira lo que me dice. Y yo, ah, quedó bonito. No, no me gusta. Pero está bonito. No, no me gusta, no me gusta. Ok, ok. Este, ok, vamos. De ahí me enteré que costaba 600 soles. ¿Y no te gusta a ti? No, a mí sí me gusta. A pesar del precio, tú dices que vale 600 soles lo que le han hecho. No. No, ok. No. Dice, por 20 mangos te lo hacía yo, mamá. A ver, vamos a ver. Vamos a revelar, a ver. Vamos a revelar el cabello, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Pero, chapa. Más de lejos, pues, más de lejos también tú. Más de lejos para verla. Pendejo, solo el ojo me enfocas también. A ver, por favor, mira la cámara. Mira la cámara para poder ver. A ver, a ver, a ver. No, primero mira a tu flaco y luego volteas y me tiras todo el cabello. Ok, 3, 2, 1, voltea, eso. Ah, sí, es feo, es feo. Hasta el pincho. Hasta el pincho, sí. Sí, 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 sí. 30 so bien pagado, ah. Mercado de Surquillo iba si te iban a hacían lo mismo, güey. ¿Qué tan distinto era su cabello? ¿Qué tanto se ha hecho? Mira, su cabello era igualito. Ok, pase, por favor, con la acusada. Con la chica Pantene. Amiga, ¿cuál es tu nombre? Natalie. Natalie. Natalie, tu cabello era muy distinto a lo que es ahora. No, era igualito. Entonces, la que no se gusta eres tú misma. Sí. Ok, Natalie. Porque está chévere tu cabello, ¿no? Yo no veo nada malo. Pero era igualito. ¿Qué pediste que te hagan? Bayalash. ¿Qué? Eso no es bayalash. El bayalash. Pero eso no es bayalash. No, pues. Eso no es bayalash, te han hecho cualquier huevada. Tienes razón. El bayalash es como, a ver, es como una suerte de tintura que se va haciendo en degradé hacia abajo, ¿no? El bayalash. Es un estilo de tinte, ¿ok? Que se hace, tú vas a la tienda y dices, hazme un bayalash y te hacen esa mía. Pero tu pelo está del mismo color, con jugo. Debería haber como una suerte de degradado, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy en lo correcto? Sí, creo que sí. Qué bueno. Esta es la evidencia que voy a llevar a la peluquería después. Para que me lo arregle. No, mami, tú de frente, Ricardo Mendoza me ha dicho que tu bayalash es hasta el pincho. Tú de frente, anda a la peluquería, dice. Y pones el programa, ahí está. ¿Dónde está? ¿Qué peluquerías? ¿Qué peluquerías? No, dime el nombre, dime el nombre. ¿Está hasta el pincho? Amelie. Amelie. Amelie, no sé qué chucha tienes, Amelie. Pichula, de verdad. Eso no es un bayalash. Qué cagada, oye. Eso no es un bayalash, eso es un alamier. Eso es... O sea, de verdad. ¿Tú ya habías pagado para cuando viste el resultado? O sea, ¿ya estabas con la rata adentro? No. No, tú has pagado después de que te has visto y no te ha gustado. Me la dejé meter, mamá. Se acaba de ganar el corazón de mucha gente. Así es. Perdón. Ok, entonces, ni un adelanto. Este es un bayalash. A ver, a ver. Espérate. Ya, ok, ya lo vi. Ya. Mándale el pantallazo, por favor, para todos los hombres que están perdidos aquí. Este es un bayalash, ok. Mira, así debió quedar. Ahora ponme, por favor, el resultado. ¡Cualquier huevada! ¡Cualquier huevada! ¡Cualquier huevada te han hecho! Bueno, amiga, desde acá, tus amigos hablando huevada te apoyan. Te van a defender. Te defendemos y, por favor, nos mandas lo que pasó. El resultado, si te atendieron. Si no, iremos en contra de Amelie y sus reconchas y sus mares. No es que me llegue, me molesta, hermano. Es que es bien caro y, pa' colmo, demora un culo esa huevada, huevada. Demora cinco horas hacerse, huevada. ¡Cinco horas! Escúchame, yo una vez... ¿Cómo es esto? Porque yo una vez acompañé a Alicia a hacerse un bayalash. La concha de mi madre. Nunca había estado tanto tiempo entre mujeres hablando de cosas de mujeres, hermano. Porque mientras que se hacen los bayalash, comienzan como... Ay, ¿y tú cómo te depilas la vagina? Y es como... ¡No! ¡Cállense en la puta boca! Hermano. Yo creo que dejemos... ¿Cuándo tenemos yo otra vez, sábado? ¿Cuándo tenemos yo? ¿Mierdol de sábado? Próximo sábado, miérdol de sábado. Ok. ¿Cuál era tu nombre, mi querida amiga? Natalie. Bayanash. Natalie. Natalie. Natalie, el señor Ricardo Meloza, el señor Jorge Luna, te van a regalar dos entradas para el show el siguiente sábado, que ya está agotado. ¿Ok? O sea, te voy a sentar con los esclavos. Solamente para ver si surgió efecto. Te han dicho hasta el viernes. ¿Ok? Si no ha hecho efecto, pues, tu cabello, que yo la verdad le tiro, pues, esperanza cero. Cero expectativas, cero fe. Yo creo que ya te metieron la rata simplemente. Pero vamos a darle la oportunidad hasta el viernes. ¿Ok? Si hasta el viernes, que el sábado es el show, te estoy invitando. ¿Ok? Sin sentarte. Pará, lo vas a ver, mierda. Muy importante. Vienes y me cuentas qué pasó. Si no, le tiramos mierda a la peruquería. ¿Está bien? Hasta que nos devuelvan los 600 soles. Perfecto. 200, 200, 200. Perfecto. Yo feliz. Un fuerte aplauso para ella. Gracias. Gracias. Hola, chicos. Mi flaco tiene un vicio con el casino. ¿Algunas palabras motivadoras para que salga de esa mala vida? Gracias. Se llama Brandon. Brandon. Ahorita, 100 soles. Carta mayor. Tú y yo. El que pierda lo deja. Habla, Brandon. Tú dime. ¿Está contigo Brandon? ¿Tú eres Brandon? ¿Tú eres Brandon? ¿Cuánto quieres? Carta mayor. Dos perritos, habla. ¿Cuánto? Dos perritos. Dos perritos. Dos perritos, dos perritos, dos pitufos. ¿200 soles o 20 lucas? 200 soles. 200 soles. Jorge, 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 cálmate. Jorge, Jorge, no. Jorge. Tráeme mi plata. Tráeme mi plata. Puta madre, weón. Yo también estoy tratando de que Jorge deje esta vida. Brandon concha tu madre, weón. Yo estoy tratando de que él no apueste. No saben las estupideces que hace. Puta madre, weón. Pásame con tu novia, pásame con tu novia. ¿Cómo te llamas? Alexia. Alexia. ¿Qué pasa con ese conchasumare? Carajo, ludópata de mierda. Sí, a ver si lo pueden convencer. ¿Cuánto ha apostado? ¿La apuesta máxima qué ha hecho? Uy, si te dijera. Dime, pues. Ha pasado ya los mil, los mil, por ahí. ¿Qué? Puta madre, ¿y en qué? En la ruleta. ¿En la ruleta todavía? En la ruleta. Puta madre, ¿y esa guada la podría gastar, por ejemplo, en un bala de yash? Exacto, podría ser. Ahora, este, escúchame, ¿a ti no te gusta que esté apostando? No, pues, porque... ¿Cada cuánto gana? No, sí, sí gana, a veces, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que ha ganado? Estamos al 5 mil, por ahí. Ah, puta, no, escúchame. Comienza a cambiar la historia. Pero después de cada cua... O sea, cada cua... Por ejemplo, o sea, ponte que apuesta un día a mil, el otro día a mil, al otro día a mil, y en el siguiente gana 5 mil, o simplemente después de perder un culo de veces, gana 5 mil. No, es como que gana y luego ya no le va bien y luego ya, bueno. Ah, ok. Ah, ya, 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 ok. Es un ludópata bastante común, entonces. Ok. ¿Vas a jugar de verdad con él? Estoy trayendo las cartas. ¿Te parece si seguimos el programa y luego hacemos el juego? Estoy de acuerdo. Ya, ok. Apágale la cámara a ese ludópata. Mi novio tiene un fetiche extraño de querer chuparse el pene él mismo. Posdata me dijo que no lo pusiera, pero igual lo puse. Yo quiero hablar con mi amigo, este... El tremendo chupapinga. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo que... Amiga que escribió esto? Amiga que escribió esto, ¿dónde estás? Ahí está, pásale. Ahí está, ahí está, ahí está en VIP, la veo. Pásale el micro y no le acerques el micro al otro porque de la nada se lo va. Glock, 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 glock. Hola. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Atenea. Atenea, qué bacán tu nombre. Hoy tenemos nombres chéveres hoy día. Atenea, a ver, no te veo, Atenea. Ahí está, Atenea. Ok, Atenea, escúchame. ¿Puedes contarme un poco más sobre este fetiche extraño del autofelatio? Lo que pasa es que él tiene un fetiche. Acércate un poquito más al micrófono, como si fuera el pene de él. Ya, él tiene un fetiche de querer chuparse en el nepe él mismo, ya que él dice que si haces en la paja es rico, entonces chuparse en la tope. ¡El fiel! ¡Tenemos límites! ¡Tenemos límites! ¡Por favor! ¡Carajo! ¡Qué hemos criado! ¡Qué malcriado este señor! ¡Qué hemos criado, señor! ¡A la mierda! ¿Qué le pasa a esta gente? ¡A la! Eso es haram, eso es haram. ¿Y tú lo has visto alguna vez? Es haram, sí o no, haram. ¿Alguna vez intentándolo? No, 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 no lo he visto, pero yo le dije que igual no lo intente porque... Porque si no, si no, ¿para qué estoy yo, mi amor? Me estás quitando la chamba. Ok. Podríamos pasarle, por favor, el micrófono. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás, caballero? ¿Cómo te llamas? Ríger. ¿Ríger? Ríger. ¿Ríger? Sí. Ríger. Ríger. Ok, escúchame, hoy día tenemos nombres de puta madre. Así es, Atenea, ¿no? Atenea, Ríger, Nidia, Nazar, puta, hoy día está increíble. Ríger. El tuyo no, el tuyo es normal como tu cabello. Natalie, Natalie, Natalie. Nidia. Ríger. Ríger, perdón. Es cierto lo que cuenta aquí tu pareja denunciante con respecto a esta teoría que, déjame decirte que yo le encuentro mucha lógica. Lógica tiene. Lógica tiene. Cierto. Si una pajita es rico. Imagínate una mamadita a uno mismo, pues. ¿En serio? Decía una sexóloga que una vez vino a hablar aquí con nosotros, que parte del juego previo debes tú masturbarte delante de tu pareja. Oye, eso es rico, eso es rico. Y enseñarle cómo te gusta que te toques. O sea, tú dile, mira, yo me hago así. Claro. Haz tú igualito, aprende. No lo ahorques ahí que no puedes respirar. Claro. ¿Cómo vas a subir y bajar si le estás subiendo la capucha y no sale nada? No. No. Agárralo debajo del cuellito. Bájalo poquito ahí. También tú bajas, pues, hasta que ya no hayan venas, pues, también eres... Eres abusiva. Carajo. Tú tienes que bajar hasta donde se vean las ondas de las venas. Ya más allá ya estás, pues, ahorcando las venas. Claro. Eso es lo que te gusta a ti. De repente hay alguien que no, hay alguien que todo lo contrario. No, estoy por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Claro. Hay otro que simplemente se matura ahí golpeándose, ¿no? Bueno, tí, tí, tí. Te golpea huevito. Tí, 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 tí. No, la sexóloga explicó que se golpea los huevitos y que eso le pone. Sí, bien, 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 bien. Hay otro que decía que entre los huevitos y el potito le gustaba al hombre que le soben ahí con su dedito. El perineo. Así es. Y la chica explicó, la sexóloga, que tú le digas a tu mujer, a tu pareja. Le ha dado calor a mi amiga. Le ha dado calor. A mi amiga le ha dado calor. Cuando dije perineo, dijo, oh, oh, el, el, claro, lo que no es ni huevo ni culo. Claro. El ni cú ni güe. Y dijo, tú explícale a tu mujer. Amor, ¿sabes qué? Yo me te hago así, tú hazme igualito. Claro que sí. Chúpame el perineo. Así es. Su lógica fue, ¿quién va a saber cómo te gusta si no eres tú mismo? Exactamente. Entonces, ahí, llevándolo a tu filosofía, quiero encajarlo un poquito y tiene mucho sentido. Claro. ¿No? Porque tú, cuando ves a tu pareja realizar un sexo oral, tú ahí a veces ha ganado de decir, hey, guarda los dientes un poco, ¿no? También es... Claro. O sea, más a decapitar ahorita, ¿no? No se trata de morder tampoco, ¿no? Claro. Claro, un poquito de cachetito también, ahí, mételo ahí. Pa, pum, pa. Claro, date ahí, date, date. Exacto. Despierta eso. Despiértate conmigo. Despiértate con... Claro. Ahí está. Ya, Jorge, ya. Creo que ya quedó. Ya quedó. Ya quedó. Míramelo, mírame, mírame. Ya quedó. Jorge, ya quedó, Jorge. Ya quedó, claro. Entonces, bajo la misma lógica... Claro. Ok. Tú debes ser el que mejor sabe cómo te gusta que te la chupen, pues, ¿no? Claro. Ahora, ¿has logrado alguna vez hacer estas prácticas? O sea, ¿has llegado, pues, a ejecutar tu plan o no has podido? He estado muy cerca. Que define qué tan cerca, por favor. Escúchame. Pero, ¿cuál es la pose? Cuatro dedos. Ah, de cuatro dedos de distancia. ¡Hala, qué impotencia, hermano! Perderse una chupada por cuatro dedos. Tan cerca y tan lejos, jodón. ¿Qué? 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 Se empujaba a los huevos. Se empujaba a los huevos. Claro, claro. Puta, veo. ¡Hala, no se puede, ¿ah? Es difícil. Es difícil. De hecho, de hecho es difícil. Ok, entonces no lo lograste. Aún no. Aún no. Hermano, creo. Ok, ok. Pero es la de acá. No buscas ahí una araña, no sé, tirarte en la cama y... No, no, nada de contorsionismo. Nada de eso. Es una chupada regular. Claro. Ok, ok. Claro. ¿Y tú cuando ves un perro, no le tienes envidia? No, 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 no. Se saborea ahí. Coño, mira cómo se mamá huevo. Carajo. ¿Quién como tú, carajo? Yo aguantaría las pulgas con tal de mamarme huevo. Bueno, entonces, este... Hermano, esperemos de verdad que lo logres algún día. Yo también. Mira, si algún día lo logras, ok, escríbenos al Instagram. Dino, muchachos, los escribí, lo logré. Y tómate un selfie con la pichula de... Abro un OnlyFan y me hago... Hago el billete con eso. ¿Qué más es eso? Hermano, por favor, hermano, hermano. Todos estaremos completamente dispuestos a ver el avance de tus logros, en verdad. Es más, lo que viene es un fuerte aplauso para darte apoyo. Muchas gracias por ti. ¡Tú puedes! Gracias. ¡Vamos, que sí te puedes! ¡No te rindas! Escúchame, a la chica de acá adelante hemos comenzado este tema y le entra una calentura, hermano. Ey. No, quiero que se calmen, ¿ok? Por favor. Sequen eso, sequen eso. Gracias. Sequen eso, ¿ok? No. Estoy listo. No. No, cálmate. Cálmalo. Mi flaco se descargó Tinder y me di cuenta porque su Gmail está abierto en mi celular. ¡Qué huevón! ¡Qué huevón! ¿Dónde está ese baboso? No, no, no. ¡No! ¿Dónde está ese baboso? ¡Es que da cólera! Carajo. Hola, hola. ¿Qué? ¿Quién dijo hola? Ah, quiere hablar. ¿Quién dijo hola? El chico Tinder. Solo quiero decir en mi defensa que no estábamos. Ah, no estábamos. Me había terminado un día antes, pero... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ah, está justificado, hermano. Estamos contigo, no te preocupes. Estamos contigo. Muchas gracias. No creo en lutos, loco. No creo en lutos, loco, me dijo. Está bien, güey. Es que chúpate la pinga, güey. Siempre metía el floro que vivía en un buen lugar para colarme en los tonos pitucos, cuando en realidad vivía en Breña. E iba bien, Charly, como estabas avivas, a los tonos. Y, puta, esa hueá me ha hecho recordar una huevada, una vez salí con una chica que me hizo llevarla tres veces a una casa en surco. O sea, salíamos y pasaba lo que tenía que pasar y me iba a dejarla a una casa en surco. Y luego yo me iba, pues, ¿no? Hasta que un día ya estaba muy borracha, un día estaba muy ebria. Y la llevé a la casa en surco y se despertó y me dijo, pero si yo no vivo acá. Y yo le dije, pero toda la vida te traigo acá. Es que me da vergüenza que sepa donde vivo. Oye, qué triste, qué triste historia. Y le dije, pero escúchame, ¿por qué siempre me ha hecho dejarme acá? Es que me da vergüenza. No, no veas, no me veas. Y yo le dije, ya, escúchame, no tiene nada malo a donde vives. Escúchame, dame la dirección para poder decirle al taxista, no, no, yo me voy sola. Me voy y yo no te puedo decir sola en ese estado. Voy y te acompaño y te dejo donde vivas, no importa, no pasa nada, yo no tengo prejuicios. Qué caballero. Ni nada por el estilo, dime dónde vivas. Y la hija de puta me dio una dirección, de verdad que no sé dónde chucha era, la verdad no me acuerdo, pero yo me acuerdo que sí terminaba en Manzana H, Lote 7, etapa 57. O sea, era una huevada que ya era como un hombre de santo. Claro, claro. Una cosa extraña con números largos, ya no llegaba el Waze. ¿No? Y le dije eso al señor y me dijo, oye amigo, pero ese lugar es horrible. Y yo le dije, no le diga que ella tiene vergüenza del lugar de donde vive. Ya te dije que era feo. Te lo juro que fue bien vergonzoso. Y le dije, señor, por favor, lléveme a mí, no importa el dinero, yo quiero llevarla a su casa. En esa época no ganaba lo que ganaba ahora. Y me dijo, bueno, hermano, puta, para meterme ahí te voy a cobrar 150 soles. Porque era de madrugada y era un lugar peligroso. Y le dije, ya, hermano, cóbrame lo que sea, pero por favor, llégame. Y puta, huevón, comenzó un viaje interprovincial, hermano, que en un momento el carro ha estado, pero en vertical. Y la concha sumare vivía, pues, en la punta, punta, punta del cerro. Esa concha sumare, huevón, en un momento del año le nevaba en la casa. Y le dije, pero olvídate, olvídate de donde vivo. Y yo le dije, no te preocupes. No te preocupes. Te voy a olvidar, le dije. Qué caballero, hermano, eres muy buen hombre. A la pe, concha, tu madre, habla. Bueno, traje mi platita acá. ¿Ya rogaste ya? Tú dime, si tú quieres parar, yo paro. Como las huevas. Solamente tú dime si quieres parar. Si tú quieres parar, yo me detengo en este momento. Pero si tú quieres continuar, mírame a los ojos y dime, vamos, Jorge, carta mayor. Yo nunca robo. ¿Qué pasa? Ya está, ahí queda. Ok, ¿cómo hacemos esto? ¿Que suba o que no suba? Bien, bien, bien. Ah, siéntate, siéntate. ¿Tú quieres sacar primero? ¿Quieres sacar primero tú? Te da igual. Ok. Ok. Cartita mayor. A la primera. A la primera. Como los machos. Listo. Ahí, ¿sabes cómo se llama eso? Micro. Tec, si tienes ahí. A ver. Esto va a ser una contienda limpia. Ok. Nadie toque las cartas. Yo voy a revelarlas. ¿Quién elige primero? ¿Él o tú? ¿Cuál es la que vale? ¿La de arriba? No. Se voltea el montón. Ah, ¿la que está abajo? La que está abajo. Papito, elige. ¿Esta o esta? ¿Esta o esta? Ok. ¿Cuál es elige? El de acá. El de ahí. Ajá. Ok. ¿Tú? El de acá. Ya está. Voy a revelar primero el del señor Jorge Luna. Ah, la mierda de Jorge Luna. Eh, 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 eh. Señor, señor. Esto es así. Las apuestas son las apuestas. Revelaré, pues, ahora la de el ludopatá. Ah, jajaja. Ay, Ricardo. Doble o nada, doble o nada. Doble o nada, doble o nada. ¡Vaya, Dash! ¡Toma mierda, ven, ven! Ya perdiste, anda a tu sitio, Brando, ya a la mierda, ya. Dale, dale, dale. Ven, Brando, Brando. Ven para acá. Tú mismo le vas a dar. Amiga, a veces la vida te trata mal. Ven acá, acá, ven. Acá, acá, los dos. También tú vas a enamorarla, también. Carajo, ¿tiene novio? Dile, dale micro. Y dile unas palabras para su cabello y que no se sienta mal. Te hago entrega de parte de mí y de Jorge. Ya, dale, dale. Dale. Ya, párenselo. Ya, chau. Solo quiero decir que yo gané. Listo. ¿Cómo que hay, hermano? Curado mi causa. Nunca más. Curado. Ya con eso son 400 soles, ¿ok? Ya, 400 soles para que te hagas de verdad tu... Y con eso, olvídate de las entradas. Claro que sí. Ya con eso acaban las entradas. Ya, olvídate de esa huevada. Lo que viene a continuación es... Emprende Estafadores. Un fuerte aplauso. A continuación, Emprende Estafadores. Por Hablando Huevadas. ¿Cómo te llamas? Leslie. Hola, Leslie. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu emprendimiento? ¿De qué trata y cómo se llama? Es un emprendimiento que tengo con mi hermano. Se llama Hermano Mayor-1984. Ok. Y se encarga de pueblos personalizados, gorras personalizadas. Y eso les estamos... Le hemos mandado a preparar para cada uno de ustedes. Ok, ok, ok. ¿Cómo se llama? Hermano Mayor... Guión bajo 1984. Hermano Mayor-1984. ¿Cómo se llama? Hermano Mayor-1984. Ok. Ahí, ropita y regalos personalizados, ¿cierto? Sí. Ok, está bonito. Me encanta. Fuerte aplauso para Hermano Mayor, por favor. El siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Buenas. Tenemos una marca de cosmética natural. Se llama Marianne.natural. Son productos para el cuidado de la piel, naturales, y que realmente dan resultados. Realmente dan resultados. Entonces, esto es Marianne.natural Skin & Hair. Síguelos como arroba marianne.natural en Instagram. Y van a salir todas sus redes. Y son cosméticos. ¿Qué es esto? Ya tienen el regalo para su novia y su esposa para Navidad. Marian. Marian. Marian, bien hecho, Marian. Gracias, mamá. Puta madre. Marian. 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 Tu esposa, Jorge. Ahí está. ¡No! ¡Jelly G! No, es para mí. ¡Cámbialo! ¿Qué tal? ¿Cuál es tu negocio? ¿Qué tal? Somos Escuadrón Mayas Protectoras y protegemos los hogares de todas las familias. Evitamos caídas o accidentes de pequeños, mascotas o lo que ustedes desean proteger. Ok, ok, ok. Mayas de seguridad, queda clarísimo, ok. Sí, bueno, y le ofrecemos a ustedes, protegerles, bueno, a Ronaldinho para cuidarlo, a tu hijita, toda la casa. Toda la casa en... Sí. No, está bien, está perfecto. Está perfecto, claro que sí. No te preocupes. Bueno, protegemos ventanas, escaleras, terrazas... No, ya, ya está, ya. Ya está, ya está. No te preocupes. No, Mayas Protectoras, ya tú sabes para que... Que se mueran mis perros, a la mierda. No te preocupes, weón. Tus perras también que se mueran. Que se mueran todas, weón. Puta madre, weón. Mayas Protectoras ahí para que los niños no se avienten del quinto piso. Está bien, weón. Si tienes niños imbéciles, mayas protectoras. Ese va a ser tu eslogan, ya. Si tienes niños idiotas, mayas protectoras. Si tu hijo se cree Peter Pan es un huevonazo, mayas protectoras. ¡Ay! 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 Hola, ¿cómo te llamas? Tenemos el emprendimiento de Kiamile manualidades. Full manualidades en casa. Para decorar oficina, casa. También hacemos almohadas para perritos. Manualidades, mira, qué curioso. Justo atrás tuyo está el experto en manualidades. Síganos en Instagram y en Facebook. Y de ahí, porfa, me pasan sus direcciones para dejarles regalitos para tu perrito. Y a ustedes, para sus esposas, para su... ¿Para tus esposas? ¿Para sus esposas? ¡Para sus esposas! Ok. Gracias. A ti. Ahí salió. Esto fue Emprende Estafadores. Un fuerte aplauso, por favor. Esto fue Emprende Estafadores. Ok. Por Blando Huevadas. Voy a hacer una pregunta que normalmente todos los animadores hacen. ¿Dónde están las chicas solteras esta noche? La única con la que he participado es contigo. Así que, otra chica soltera. Elijan otra chica soltera. Soltera, soltera, soltera. La hija de la madrecita que subió. Hay una desesperada ahí que está la que levanta la mano ahí en medio. Tú, que estás haciendo así. Eso, eso, tú. Párate, párate. Baja rápido. Párate y baja rápido. Ok. Entrevíselas para saber su nombre rápidamente. Hola, ¿cuál es su nombre? Yasmin. ¿Tuyo? Mayra. Mayra. Y la que está viniendo... ¡Rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Apúrate que se te ve el tren! No, mentira, mentira. Está muy joven ella. Ok, ven aquí, por favor. Párate el costado de ella. Hola, llévate esta mesa también, por favor. De Yasmin, párate el costado de Yasmin. Ok. Hola, ¿cuál es su nombre? Valeria. 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 Esto vamos a hacer. ¿Qué edad tienen, qué edad tienes tú? 24. ¿24, tú? ¿Oh? ¿28 y tú? 18. 18. ¡Uy! ¡Uy! La otra vez hicimos una dinámica, ok, y dimos un premio en efectivo porque nos comenzaba a gustar hacer llamadas de broma. Ok. Entonces, en lugar de hacerlas nosotros, la van a hacer ustedes. Van a tener un minuto para lograr un objetivo. Van a llamar a un chico que les gusta, ok, y van a seducirlo para que les mande un taxi para ir a cachar. Lo que pase después no me interesa. Así es. Ya, después decir, no, era broma. Después ya, después del show. Ok. Pero como el taxi demora en encontrarse en las apps, ok, necesito que les yapeen 20, 25 soles, lo que cueste un taxi. Escúchame, yapeen 25 soles para tomar un taxi y voy ahorita. Voy ahorita. Voy ahorita para eso. Ahora, hay ciertas reglas, ok. Primera regla, no pueden decir explícitamente nada sexual. No pueden decir, voy a ir a tirar. Claro, no pueden decir, escúchame, ahorita quiero tirar. Mándame los 20 soles para ir. No, no, no vale. Tú dile que vas a ir e insinúale que estás yendo a eso. Claro, ok. Y tienen que preguntarle, en algún momento de la llamada tienen que preguntarle, pero ¿qué me vas a hacer? Nada más. ¿Qué hay para las ganadoras? Un premio acá tengo atrás. En efectivo. Hay un premio en efectivo. Hermano, hay un problema acá, con 18. No tiene yape y no tenemos cómo identificar que se haya realizado el juego. Ya te ganaron, ya. ¡Que baje la otra! ¡Que baje la otra! Ok, hermano. Vamos comenzando con... ¿Quién gritó? ¡Aquí hay otra! ¿Quién fue? Ahí está. Tú eres. Ven. Recuerda las reglas. No puede ser específica y tienes que decirle en algún momento, pero ¿qué me vas a hacer? Está con su flaca, pe. ¿Tengo opciones? ¿Tienes opciones? No sé. Ah, si tienes opciones. No sé si tienes opciones. No te conozco lo suficiente. Llamo uno más, que tú crees que te va a atracar. Sí, sí. ¿Al toque? Listo. Ya, si no contesta ese, te puede decir bien a la mierda. Siempre mantén la distancia. Está escribiendo, ¿no? A decir, te voy a decir para cachar, contéstame que sí. No me interesa. Aló, amiga, dime. Aló, Alejandro, ¿qué estás haciendo? Amiga, ahorita estoy yendo para mi casa. Escúchame. Dime, dime. Escúchame. Dime. ¿Quieres que me puedas yapear ahorita, urgente, 20 soles? Yo voy para donde te vas. Sí, 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 normal. Yo voy para tu casa. Sí, sí, sí. Voy para tu casa. Ya, escúchame, escúchame. Es que yo, ahorita que estoy en el Callao, en unos 25 minutos, media hora estoy en mi casa. Ya, yo también llego a esa hora. Escúchame, me puedes yapear 20 y me puedo quedar ahí en tu casa. Puta, Chuala, imposible, porque yo mañana temprano voy a salir con mis viejos. Yo también salgo con ellos, no te preocupes. Ah, puta, voy a consultarles para saber qué me dicen. Ya, ya. Ya, dame cinco minutos y te aviso. Ya. Ya, pero escúchame. Eh, eh, si voy a tu casa, ¿qué me vas a hacer? Ya perdiste, ya. Ya perdiste, no lo lograste, pero. La cosa era que los sedujas. Claro. Escúchame, no le puedes decir lo de yape primero, porque eso es como un favor, pues. Escúchame. Tenía que dejarlo al final. Y aparte ya te choteó, pues. Ya te choteó, pues. Ya te dijo que no, pues. Pero, ¿qué me vas a hacer? Ay, no jodas. Ay, no seas loca, pues. Es que eres flaca. Oh, si tú eres como hombre, para mí somos cápsulas, P. Ponte por aquí. ¿Cómo vas a cachar, P? Aparte que tenía flaca, dice. Todavía no has perdido. Ok, todavía no has perdido. Tú quédate ahí. No. No, no, no. No vas a... ¿A cuántos tienes para cachar hoy en que quiere llamar a otro? Carajo. Escúchame. Todavía no has perdido. Tengo nueve opciones, dice. Sí. Si no lo logra, buscaremos un premio consuelo para las tres. Ahora le toca... Mira que está tu mamá presente, oye. Cuidado con las cosas que vas a decir, ¿eh? Mami, ¿tú haces la venia? Que vaya, dice. Ay, 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 que vaya, dijo. Ok. ¿Aló? 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 Willy, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Te desperté? No puedo dormir. ¿Para qué estoy bien? No puedo dormir. ¿Qué? ¿Qué? No puedo dormir. ¿No puedo dormir? ¿Por qué? No sé. Este... Por eso te llamaba, para ir a Verde o algo. Mi amor, estoy en la cama. Yo estoy en Cusco, ¿eh? Está trabajando. Amiga, ha llamado al equivocado, amiga. Ha llamado al equivocado. Pero escúchame, bien. Pero sí, iba atrás acá. Escúchame, escúchame. Yo quiero decirte una cosa. Yo sé que iba a atracar porque se escuchó la típica voz de rechizo. Sí, tenía el típico ahí. ¿Qué hiciste bien las huevadas? O sea, bien, buena estrategia, esa de no tengo sueño, por eso te llamo, me encantó. Lo hiciste bien, ¿eh? He caído varias veces en esa. Te juro que he caído en esa. Póngase al costado, por favor. Estaba a punto yo de... Me acordé de un momento, así dije, uy... Todavía no ha perdido. Ok. Tú eres la esperanza de este país. Desbloquea esto, por favor. ¿Qué dice? Amiga, yo te apoyo, dice, ahí gritó de... Ha venido con toda la jauría, ha venido con toda la jauría. ¿A quién vas a llamar? A un amigo. A un amigo, dice. Un amigo. ¿Has tenido algo ya con él? Sí, un culo de esos. No, no. ¿No? No, no tantas. No tantas, dice. Ok, no tantas, pero... No tantas, ok. Vamos, vamos, tú puedes. La mano, tú mismo. ¡Aló! ¡Ali! ¡Para, para, para! ¡Ali, ¿dónde estás? Oye. Dime, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Dónde estás? He salido, ¿por qué? No, te decía para ir a algún lado, pues. Ah, no, solo me imaginen en una discoteca, si quieres, vienen. Ya, pero, este... Pero, a otro lado, más para los dos privados. ¿Qué? Un otro lado para los dos privados. Ah. ¿Dónde estás? Eh, ahorita estoy por el trabajo. ¿Estás para tomar una de equipa? Sí. Ya, pero, este... ¿Me puedes ya pillar 20 para pedir el taxi? Ya, pues, aquí se le estoy bien, entonces. Pero, ¿qué haríamos? ¿Qué me vas a hacer? ¿Cómo? ¿Qué me vas a hacer? Ven, ya tú sabes, pues, vamos casándose. Ya, este... Ya, espérame ahorita, pues. Ahorita, en la llamada, quiero ver cómo planeas. ¿Quieres o no quieres que vaya y te vea? Estoy abriendo los brazos. Qué tensión, weón. No, ya está, que me digas, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué poses? ¿Sí? ¿O también ahí? No, no, ahorita estoy sola. Me dejó sola. ¿Ya me pliñaste? Así que pliñándolo a mi hija, ¿no, carajo? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ah, la estoy de 11, se le ha chicao los huevos ahorita. Escúcheme. ¿Qué dijo cuando le dijo que me vas a hacer? Tú ven y ya, aquí vemos, pelo de siempre. Escúcheme, chicas, este, tuvieron mala suerte esa vez, el tuyo está en Cusco, pero déjame decirte que cuando venga, te va a destruir. Ese va a venir, pero con unos pulmones, va a venir como cienciano, va a venir, un full partido, va a correr los 90 minutos, y tú, este, lamentable, déjame decirte. Lamentable, 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 déjame decirte que te dejó, o sea, si tú querías cachar hoy día, no cachabas. No cachabas. No cachabas. Le he puesto, mandas Ubi, lo que, lo que confirma que el chico de verdad. A pesar del padre. A pesar del padre protector que cuida los plineos. Quiere, quiere cachar, pues. Y ojalá, ¿no? Ojalá que, bueno, ya, yo creo que se lo merece. Emma, mam, mam, la cámara, la cámara, la cámara. Mándale una foto y dile, estoy con mi papá. Ok. Amigas, pueden largarse. Un fuerte aplauso para ellas dos. Ok. ¿Cuánto crees que te has llevado aquí en esta bolsita por haber hecho, pues, la dinámica del amigo quiero cachar contigo muy fácilmente? Eh, no sé. Tú dime. ¿Lo que apostaste con el ludopata? Ah, ¿eso quieres? Listo, te doy. ¿Entradas? No sé. ¿Lo que apostamos? Listo, ya está. Dale solamente eso. Listo, 200 soles para ti. Perfecto. Entonces, ¿qué hago con todo esto? Porque la amiga por cachar fácil se lleva 3.000 soles. Solo por cachar. Señores, esto ha sido todo por el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les hayan pasado bien. Tienen una buena noche y tú más. Cuídense. Nos vemos. Chao. 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 Chao, mami. La celebrada. La celebrada. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Temis Mi tienda se llama Kimai Store, vendemos lienzos Son lienzos enumerados Con pinturas para niños y para adultos A ver, a ver, a ver Le hemos traído la edición para niños para Ronaldinho Ah, está bien pues Jódete gordo, jódete Está bien porque uno se cuida Ay, si tu perro puede pintar, pehuebún Puta, como uno se cuida, puta, no le traga ni pinga Hola, ¿qué tal? Me llamo Armando Mi emprendimiento se llama Fundas de Tela Perú Fundas de Tela Perú, ¿qué hace? Es una funda para el carro Ah, para el carro, camiseta para el carro Claro, claro Hermano, muchas gracias Hola, ¿qué tal? Soy Luciana y traigo dos emprendimientos Uno es Rafael Store, justo es una tienda de juguetes que trae productos importados Y el otro es de mi emprendimiento, mi Closet Sale Que se llama Duda Subida Y es un regalo para un poco poner la Navidad en el estudio Ah, este es para el estudio Sí, tiene una forma rara It's Pickle Rick ¡Ay, qué bonito! Sí, espero les guste Justo también tengo otros en esto Yo sé dónde colgarlo, no te preocupes Gracias Ricardo Lo voy a disfrutar mucho Hoy es mi último día Yo sé que suena tontería Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Astrid Tengo un emprendimiento de polos y poleras personalizadas Se llama Arra Black Les mando unos presentes Polos de sus animes favoritos Bien Ya sabes, si quieres un polito, sirve contra Otaku De lo que quieras, cualquiera de tus animes, dibujos, favoritos, series, lo que sea Arra Black Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo te llamas? Orlando Orlando, ¿cuál es tu emprendimiento? Nosotros tenemos un negocio en Guacho Bueno, les he traído una muestra de lo que preparamos Preparamos salchicha guachana Bueno, gordos capaz de comer crudo Oh Se la come cruda siempre Mira eso, bueno Ya sabes, salchicha guachana, pero solo en Guacho, ¿verdad? Claro, pero también hacemos envíos a Lima También hace envío a Lima De puerta a puerta o por la agencia Ok, perfecto, envíos por agencia o puerta a puerta No sé cómo es ese método, pero ahí busca a la tía Charo Salchicha guachana y embutidos ¡Qué buena salchicha! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe Guadalupe, ¿cómo estás? Y mi emprendimiento se llama Dulce Sabrosura Es en Piura Y les he traído unos presentitos Son brownies Uy, qué rico A ver, pero sin happy, ¿no? No, no, sin happy Dulce Sabrosura Buenos brownies, carajo Buena huevada, te lo digo yo que lo estoy comiendo Todos los esclavos están siendo endulzados por Dulce Sabrosura Es primera vez que Gerardo come un brownie sin marihuana Es primera vez ¡Echa! Dulce Sabrosura Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Tengo un emprendimiento, una óptica virtual Se llama Excelente, se ha dado envíos a todo el Perú Envío a domicilio a Albraen, a Quimbiri, a Piura A todo el Perú a domicilio Espérate Sí ¿Qué chucha es una óptica virtual? Te hago tus lentes ¿Ya? Tú me envías tu receta óptica Y te lo hago tu medida ¿Cómo se llamaba? Excelentes ¡Ah! ¡Eh! Buena, buena barra Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El emprendimiento que tengo junto a mi esposa se llama Maddy Online Store Maddy Online Store Vendemos libretas de notas para lettering Y a la vez hacemos gorras de los equipos y cosas así Tengo un emprendimiento de yogur natural Es yogur artesanal Con 100% leche pura de vaca Y me puede encontrar como Natuyur Natuyur Sí Ok, te encanta la leche Leche pura Leche pura Lechita Leche purita Leche de primera vez, nada que de cuarto polvo Nada Leche pura, espesa Claro que sí Leche griega Leche de todos los tipos de espesor Lechita para ti Not to your Not to your Not to your To your To your lips To your face To your fucking vagina Not to your face No, 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 no. Gracias.